Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca presenta sus nuevos uniformes para la apertura 2022. Los Diablos Rojos del Toluca se reforzaron con todo para este torneo Apertura 2022 de la Liga MX y están listos para pelear por los primeros lugares, para lo cual lanzaron un par de uniformes, a la altura de sus expectativas. A través de sus redes sociales, el Chorizo Poe presentó de manera oficial su jerseys de local y visitante para la siguiente campaña, los cuales son en los tradicionales colores rojo y blanco. La camiseta de local es completamente en color rojo, con el cuello tipo V y los detalles de patrocinadores y el escudo en color blanco. Por otro lado, el de visitante tiene los colores a la inversa, pues es completamente blanco y tiene los detalles en color rojo. Los Diablos Rojos por fin pudieron estrenar su nueva equipación que generó un gran revuelo, ya que hace un par de semanas fue robada una carga que contenía alrededor de 23 uniformes del equipo para la Apertura 2022. Por otro lado, Toluca no se olvida de Dinson Kovani y aún esperarán por su fichaje. A pesar de recibir la negativa de Dinson Kovani al intentar ficharlo como refuerzo para la Apertura 2022, los Diablos Rojos del Toluca no desisten de su sueño y esperarán hasta el último momento para negociar la llegada del uruguayo, así lo declaró el propio Francisco Zuinaga, presidente del conjunto Escarlata. Luego de la algarabía que causaron tras ir por el fichaje del Charrúa, los Diablos Rojos del Toluca siguen, abiertos y a la espera de que Kovani defina su futuro futbolístico, aunque están conscientes de que su prioridad es mantenerse en el fútbol europeo. No es totalmente real el interés. Yo no voy a especular ni a decir algo que no tiene un fundamento. Sin embargo, tampoco salimos a declarar ni que estaba hecho ni nada. Se exploró porque cabía la posibilidad. De hecho, Edinson está agotando la posibilidad de jugar en Europa, particularmente en España. Pero no está cerrada la puerta, comentó el presidente de los Diablos. Sobre la posibilidad de contratar como refuerzo al exjugador de Cruz Azul, Orbelín Pineda, objetivo de las chivas rayadas del Guadalajara en este mercado de fichajes, Zuinaga descartó cualquier posibilidad de firmar al Maguito, pues el plantel de los choriceros tiene cubierta totalmente esa posición. Lo de Orbelín, cuando menos de nuestro lado, está descartado. Se exploró, pero la posición se encimaría con algunas personas que ya están, puntualmente con Leo. No digo exactamente la posición porque puede jugar en muchas, pero hoy nosotros nos hemos bajado de esa pugna y se acabó, finalizo en entrevista. Los Diablos Rojos del Toluca debutan este viernes 1 de julio en el Estadio Victoria contra los Rayos del Necaxa. El partido con el que se inaugura la apertura 2022 dará comienzo a las 6 horas y podrás verlo a través de tu DNI Azteca 7.